Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Revisamos los titulares. En el Palacio de Carondelet se desarrolló la reunión de trabajo entre Rocío González y las esposas de los alcaldes y prefectos de Azuay, Cañar, Loja y El Oro. Dirigente de Movimiento Político Mexicano visitó al presidente Lenín Moreno. Ministerios suscribieron convenio con empresa privada para apoyar a jóvenes a insertarse en el área laboral. Y en lo internacional, los desplazados por la construcción de la Villa Olímpica sienten que fueron víctimas de un gran engaño. Mediante el decreto número 100, el jefe de Estado retiró las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glass. Revisemos los detalles a continuación. Mediante decreto ejecutivo número 100, el presidente de la República, Lenín Moreno, retiró las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glass. El primer mandatario, a través del decreto ejecutivo número 9, puso a cargo del vicepresidente el Consejo Sectorial de la Producción, el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, el Comité para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto, entre otras. En el documento, el jefe de Estado señala que tanto la lealtad como el compromiso asumido por el proyecto político de la Revolución Ciudadana implican servir a la patria en unidad de esfuerzos, lo cual no ha sido debidamente entendido por el vicepresidente de la República. La disposición decreta que se deroguen todas las normas de igual o menor jerarquía que contengan delegaciones al vicepresidente de la República. Cabe recalcar que el retiro de funciones no significa la destitución del segundo mandatario, sino que ya no tiene atribuciones y actividades puntuales dentro del esquema del Ejecutivo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que los representantes de las asociaciones de municipalidades del Ecuador AME firmaron un convenio con el gobierno para la entrega de terrenos que permitan la construcción de más de 25 mil soluciones habitacionales. Esta decisión potenciará la misión Casa para Todos, impulsada por el gobierno. La tarde de este miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con la Asociación de Municipalidades del Ecuador en el Palacio de Carondelet, en el marco del diálogo nacional. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para invitar a los alcaldes que conforman la asociación a participar y colaborar en el plan Toda una Vida. Entonces, procuremos que esas nuevas casas representen para nuestros ciudadanos no únicamente la oportunidad de dignificar su vida mediante una casa digna también, sino además volver a ser comunidad. Tenemos también nuestro programa para los viejecitos, mis mejores años. Esta semana ya estamos entregando los 5 mil primeros bonos. No podemos descuidar a aquellos que forjaron tantas generaciones. En ese sentido, la AME firmó un convenio con el gobierno para la entrega de terrenos que permitan la construcción de más de 25 mil soluciones habitacionales con el fin de potenciar la misión Casa para Todos. Desde que se inició el plan o desde que se hizo el lanzamiento del programa Casas para Todos, nosotros siempre nos pusimos a las órdenes. Hemos tenido varias reuniones con el grupo, el Consejo Sectorial de Hábitat, donde participan varios ministros, viviendas, cenagua, etc. Y siempre hemos venido trabajando en ese sentido. Actualmente tenemos identificado 1.943 macrolotes para más de 20 mil soluciones habitacionales en primera instancia. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Daniel Avesilla, señaló que los temas tratados tienen mucha repercusión en el trabajo y en el desarrollo administrativo en beneficio de los ciudadanos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En el Palacio de Carondeles se desarrolló la reunión de trabajo entre Rocío González y las esposas de los alcaldes y prefectos de Azuay, Cañar, Loja y El Oro. En el encuentro se conocieron detalles de la misión Casa para Todos, que fue presentado oficialmente esta semana en Manaví. En esta labor de acompañamiento para que el proyecto se cristalice, Rocío de Moreno precisó que en estas casas las mujeres tendrán un sitio seguro para sus familias. El objetivo es construir comunidades con la cooperación de empresas y organismos internacionales para tener una mejor calidad de vida. Todos estos proyectos que tenemos no son una caridad, son proyectos muy pensados, muy concienciados para secar adelante nuestro país. No queremos justamente hablar de caridad, queremos hablar de solidaridad, queremos hablar de que las personas tienen derecho a salir adelante y que todos tenemos que colaborar en que esto se dé. Y para eso es un trabajo conjunto, un trabajo que les estoy pidiendo a todas ustedes que participemos. Yo sé que cada una conoce en su cantón qué es lo que está pasando y van a ser una parte muy valiosa para nosotros para apoyarnos y sacar adelante todos estos proyectos. Y cualquier proyecto que ustedes tengan y que piensen que es interesante, pues estamos abiertos para escuchar. Todas las casas que estamos construyendo son las casas que ustedes, las esposas de los alcaldes, de los prefectos o las hijas de los funcionarios que están al frente de las instituciones nos han ayudado. Eso es la muestra de cómo el compromiso de las mujeres, cómo la fortaleza de las mujeres cuando nos decidimos a algo es posible. En otras ciudades que arrancó el programa, sólo esta semana están construyéndose dos mil 552 viviendas para que ustedes vean la magnitud y la decisión que tiene el gobierno nacional y el presidente en que esto sea una realidad. Esto no es un tema de ofrecimiento, esto es una realidad que en los próximos días vamos a seguir entregando miles y miles y miles de casas. Esto no descansa, nosotros tenemos que cumplir con los 325 mil viviendas. Para mí es gratificante conocer la predisposición de, en este caso de Doña Rocío, en ayudar a las personas más vulnerables, puesto que una de las necesidades que se tienen en los cantones pequeños es justamente una vivienda. Y con este proyecto yo creo que se va a beneficiar a muchísimas familias de los cantones, sobre todo pequeños. El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional de México, Nanuel López, obrador, visitó al presidente Lenín Moreno. El líder de izquierda mexicano dio a conocer los objetivos de su movimiento político y habló sobre los lazos ideológicos con el mandatario ecuatoriano. El presidente Moreno destacó la cultura mexicana y los aportes que ha realizado a la humanidad entera, como la pintura, el cine, el teatro y la música propia de ese país. López Obrador aseguró que la reunión tuvo varios objetivos, entre los cuales estaba en el acercamiento político y dar a conocer los objetivos de su proyecto, el mismo que te deseará en las próximas elecciones mexicanas. Estuvimos conversando sobre lo que significa nuestro movimiento en México, lo que estamos haciendo para enfrentar los grandes y graves problemas de nuestro país, sobre todo el problema de la corrupción, que es lo que más daña a México. Ahora le contamos que autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Trabajo y de Comercio Exterior suscribieron con la empresa privada un convenio para apoyar a los jóvenes que todavía no logran insertarse en el área laboral. Este acuerdo forma parte de la campaña denominada Jóvenes con Futuro Ecuador. Este convenio participa la multinacional McDonald's, pero también estarían por sumarse otras empresas como Nestlé y Holcim. Francisco Boloña, representante de McDonald's, indicó que en la actualidad la firma contrató a 1.200 jóvenes y se capacitó a 1.500 chicos. Además, se contempla una inclusión a personas con discapacidad con el convenio. Los jóvenes podrán postularse a la página web de Red Socio Empleo. Y ahí la empresa de comida rápida podrá seleccionar al personal. Los chicos que no tengan experiencia laboral trabajarán durante un año con la posibilidad de renovar el contrato. El convenio de cooperación que nos congratulamos en firmar hoy tiene como objetivo otorgar a jóvenes entre 18 y 26 años que no tengan experiencia y que pertenezcan a los sectores vulnerables de la sociedad la oportunidad de introducirse en el mercado laboral formal. El gobierno ha dado prioridad a este sector buscando generar fuentes de empleo y desde McDonald's nos hemos sumado a esta gran iniciativa. Actualmente brindamos empleo a más de 1.200 jóvenes y cientos de empleos indirectos mediante nuestros proveedores locales que hoy en día con orgullo podemos decir que ya estamos convirtiendo nuestra matriz productiva a un 80% de productos producidos en el Ecuador. Hoy con 24 restaurantes, 25 centros de postres, 6 más cafés a nivel nacional podemos decir que somos uno de los mayores empleadores de toda la industria. Y no solo eso, sino que de manera particular somos el empleador número uno para el talento joven ecuatoriano que entra al mercado laboral formal por primera vez. Hemos tenido ya una respuesta muy importante del sector privado para que sea la red social empleo su base de recursos humanos, su base de escogitamiento de talento humano en las distintas empresas. Tuve la agradable noticia, hemos incluido ya el mes pasado a 100 nuevas personas a través de la red socioempleo y estoy seguro que esos 100 que fueron el mes pasado se duplicarán mes a mes y lograremos contribuir en esos 250 mil empleos que ha comprometido el presidente de la República. Increíble, en apenas dos meses de trabajo el Ecuador ha cambiado, el Ecuador está cambiando, seguirá cambiando con estos aires de paz, con estos aires de armonía, con estos aires de nuevos desarrollos económicos. Seguimos con más información. Universidades ecuatorianas ofrecerán nuevas carreras de tercer y cuarto nivel. Más detalles en el siguiente reportaje. 45 proyectos de rediseño curricular, 7 nuevas carreras de tercer nivel y 3 programas de maestría fueron aprobados por el Consejo de Educación Superior. Estas carreras de tercer y cuarto nivel fueron propuestas por las universidades y escuelas politécnicas del país. Las carreras profesionales de tercer nivel y los proyectos de rediseño curricular tendrán una vigencia de 6 años y podrán ser ofertadas a partir del segundo periodo académico de 2017. El CES comunicó que la entidad a través de una unidad técnica realizará el monitoreo y supervisión de los proyectos de carreras de tercer nivel y los programas de maestría que fueron aprobados. El objetivo es garantizar la calidad de la oferta académica y que las instituciones de educación superior cumplan con los requisitos de funcionamiento. Es momento de una pausa, pero al regresar, más noticias a nivel nacional. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Acompáñenos a conocer el otro lado de Ángela Tenorio, su vida personal, sus logros a nivel deportivo y su trayectoria como atleta olímpica. Siempre hay que pasar por estas cosas difíciles porque aprendemos a valorar, a ver el sentido a la vida, a saber que todo cuesta, o sea, nada lo encuentras en la puerta de la esquina. A mí no me da vergüenza decir, ¿no? Antes, cuando tenía 12 años, a veces no tenía ni 12 centavos para el bus. No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30 por Teleciudadana. Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar en nuestra sintonía. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó la donación de un predio para la construcción de más de 600 viviendas de interés social para el programa Casa para Todos, que impulsa el gobierno nacional. El municipio de Quito, por unanimidad, acuerda atender la demanda de la misión Casa para Todos y se donan un terreno de 6 hectáreas para aproximadamente 600 casas que se construirán en Quito en beneficio de esta población especial. Este predio tiene tres partes, las dos partes de propiedad municipal y la tercera parte de propiedad de la empresa metropolitana de vivienda. Hay que, de forma inmediata, y es lo que he solicitado hoy, que se convoque al directorio para entregar el cuerpo completo de esta propiedad. El día de hoy, entonces, se formaliza la donación de este predio. Creo que es una gran noticia, es una noticia muy positiva. Y es el primero de los predios que el municipio de Quito donará para el programa Casa para Todos del gobierno nacional porque el compromiso es aportar también otros predios en distintas zonas del distrito metropolitano de Quito para colaborar con este programa tan positivo. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, celebró junto a adultos mayores de Jipijapa la ordenanza que garantiza sus derechos en el evento Jipijapa Ciudad Amigable. En solo 60 días de administración y de gobierno del presidente ya se está implementando el plan Toda una Vida y qué orgullo que este plan esté iniciando en la provincia de Manaví. Con el objetivo de garantizar la atención prioritaria y especializada a los adultos mayores el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, participó del evento Jipijapa Ciudad Amigable que convierte a esta urbe en el primer cantón de la provincia de Manaví que aprueba una ordenanza municipal que promueve el buen vivir y el respeto de los derechos de las personas adultas mayores. Y hoy día el alcalde ha tenido una decisión valiente de establecer como política pública el buen vivir de los adultos mayores. No es algo sentimental, es algo legal que se tiene que cumplir. El evento se realizó en el Parque Simón Bolívar donde adultos mayores junto a estudiantes de diferentes centros educativos disfrutaron de presentaciones artísticas con bailes, comparsas y declamaciones en las que se destacó la importancia de las relaciones intergeneracionales. Es un compromiso de todas las instituciones el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo todas las instituciones articuladamente tienen que establecer la política pública. Hoy día como ejemplo, Jipi Japa lo realiza. Orgullo manavita, esto debe replicarse en los demás cantones y parroquias de la provincia de Manaví y del Ecuador estableciendo la obligación constitucional. Después de este acto, el ministro Espinel recorrió el centro infantil del buen vivir emblemático Nuestra Señora de la Merced donde 100 niñas y niños de 1 a 3 años reciben atención integral. Es momento de una nueva pausa, pero al regresar un resumen de las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos en sus montañas en sus costas en su Amazonía o en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente Acompáñenos a conocer el otro lado de Ángela Tenorio su vida personal, sus logros a nivel deportivo y su trayectoria como atleta olímpica Siempre hay que pasar por estas cosas difíciles porque aprendemos a valorar a ver el sentido a la vida a saber que todo cuesta o sea, nada lo encuentras en la puerta de la esquina a mí no me da vergüenza decir, ¿no? Antes, cuando tenía 12 años a veces no tenía ni 12 centavos para el bus No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30 por Tele Ciudadana Fin de Espacio Promocional En Estados Unidos, Donald Trump apoya el proyecto que limita ingreso a migrantes mientras que en Brasil, un año después de los Juegos Olímpicos de Río los desplazados por la construcción de la Villa Olímpica sienten que fueron víctimas de un gran engaño El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio públicamente su apoyo a un proyecto de ley que restringe el acceso de inmigrantes que no hablen inglés o que tengan baja preparación laboral La ley RACE reducirá la pobreza aumentará los salarios y ahorrará a los contribuyentes miles de millones y miles de millones de dólares Se hará cambiando la forma en que Estados Unidos emite tarjetas verdes a nacionales de otros países Trump afirmó que es la reforma más significativa al sistema migratorio de Estados Unidos en medio siglo De acuerdo con los autores del proyecto de ley el nuevo criterio que adopta el sistema de puntaje para obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos permitiría reducir de aproximadamente un millón a 50 mil los inmigrantes autorizados a ingresar al país anualmente La reforma elimina el famoso sorteo de visas de trabajo y los beneficios podrán ser extensivos solo a cónyuges e hijos menores de inmigrantes La propuesta también establece mecanismos para evitar que esos nuevos inmigrantes puedan recibir beneficios sociales del Estado Un año después de los Juegos Olímpicos de Río los desplazados por la justa deportiva mal viven en apartamentos agrietados y sin título de propiedad Más de 200 familias fueron evacuadas del bloque 3 de la favela Vila Autódromo Una pasible comunidad de 3 mil habitantes con barracones y varias casas autoconstruidas frente a un lago La alcaldía alegó que necesitaba el terreno Los Juegos Olímpicos aquí solo causaron trastorno tanto para los habitantes de Río de Janeiro como para los habitantes de Autódromo que tuvimos que salir a la fuerza fuimos coaccionados fuimos amenazados con perder nuestra residencia si no salíamos de allá Los Juegos no nos trajeron ningún beneficio La alcaldía de Río les prometió que podrían vender su nuevo apartamento cuando quisieran pero en vez de firmar lo que creían era una escritura de propiedad suscribieron un contrato de financiación que establece un plazo de 10 años para pagar unos 28 mil 500 dólares por la vivienda un costo que se comprometió a pagar la alcaldía y hasta que no se liquide no se puede vender ni traspasar el apartamento El gobierno se ha atrasado en los pagos y ahora algunos temen ser desalojados pese a las afirmaciones del gobierno de que eso no ocurrirá En medio de la nada en Vila Autódromo quedan 20 casas nuevas de las familias que resistieron Yo no renuncié a mi derecho sabía que tenía que ser respetada seguir viviendo aquí si yo podía vivir aquí ¿por qué tenía que salir? Yo sabía que los Juegos Olímpicos simplemente fueron usados para sacar a esas familias de aquí porque no era necesario sacarlas El barrio de Barra de Tiyuca sigue en crecimiento y el metro cuadrado en la zona llega a valer hasta 3 mil dólares Lo más paradójico es que la mayor parte de la zona desalojada es ahora un descampado Solo se construye en una parte el estacionamiento de una cadena de hoteles Irán culpa a Estados Unidos de torpedear el acuerdo que limita el poder atómico de Teherán y amenaza con represalias Abbas Arokchi negociador nuclear iraní y viceministro de exteriores ha arremetido contra la ley promulgada por el presidente estadounidense Donald Trump ayer que impone nuevas sanciones contra Teherán Un movimiento puesto al acuerdo alcanzado en 2015 entre Irán, Estados Unidos, Francia Gran Bretaña, Rusia, China y Alemania para impedir que Teherán desarrolle armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones y de un estricto control internacional de su programa atómico Ahora el parlamento iraní prepara un proyecto de ley para reforzar su programa de misiles balísticos y el cuerpo de los guardianes de la revolución en respuesta a Washington una serie de medidas que serán anunciadas en los próximos días El pulso diplomático durante el primer mandato de Trump y el segundo de su homólogo iraní Hassan Rouhani va pues increchendo El príncipe Felipe marido de la reina Isabel II de Inglaterra se retiró el miércoles de la vida pública a los 96 años Su último acto oficial consistió en pasar revista a la unidad militar en el palacio de Buckingham A partir de ahora podrá escoger participar en los actos para acompañar a la reina ocasionalmente El duque de Edimburgo que tiene el récord de longevidad de todos los consortes ingleses sirvió en la marina durante la segunda guerra mundial Felipe es de ascendencia alemana y estataranieto de la reina Victoria como la propia Isabel El duque nació el 10 de junio de 1921 en la isla griega de Corfu como príncipe de Grecia y de Dinamarca Fue el quinto hijo y el único varón de la princesa Alicia de Battenberg y el príncipe Andrés de Grecia A los 18 meses fue evacuado en un barco británico con la familia cuando la república helénica fue proclamada y su tío el rey Constantino I abuelo de la reina Sofía de España tuvo que exiliarse Después de encontrar refugio cerca de París su padre comenzó a frecuentar los casinos y la madre depresiva se refugió en un convento Felipe fue dejado con parientes distantes hasta que fue enviado a un internado escocés A los 18 años conoció a Isabel con quien se casó en 1947 Al ser nombrado duque de Edimburgo tuvo que renunciar a los títulos de nobles anteriores y a la religión ortodoxa convirtiéndose a la iglesia anglicana Así finalizamos la emisión estelar de su noticiero ciudadano manténgase en la señal de su canal Tele Ciudadana Una excelente noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video